Tremendo gusto en poder contar con su compañía. Sea cordialmente bienvenido a esta su casa, BitColosal, donde aquí usted, en cuestión de minutos, podrá constatar que la información sí es de verdad. Martes 7 de junio del 2022. Escuchen muy bien pensionados de 65 y más y personas con discapacidad. Tremendas noticias que les traemos el día de hoy y de último minuto. Así es, recibirán más dinero por retroactivos. Depósito a su cuenta, consulte su saldo y retire su efectivo. Hoy ejerce el derecho a tu cobro. Señores, atención, pensionados, pensionadas, recibirán casi 12 mil pesos por persona, por pensionado, gracias a los pagos retroactivos. Aquí le brindaremos las fechas. Otro tema de gran importancia, que todo adulto mayor, en especial aquellos que estén realmente interesados en qué va a pasar con el retroactivo de 3100, escuchen muy bien, escuchen muy bien. Ahora resulta que es mejor se roben el retroactivo que pagárselo a usted. Está escuchando muy bien. Ahora no salen con eso, señores. Entonces, todo lo que nos venían diciendo en anuncios, en comunicados, es falso. Si está escuchando bien, le voy a poner un ejemplo claro. Primero nos habían dicho que usted, si usted que me está viendo, recibiría el retroactivo de 3100, si recibía esta tarjeta en enero o febrero, digan usted si estoy mintiendo. Usted cumplió con ese requisito. Y aún así no le pagaron el retroactivo de 3100. Aquí en BitColosal, del seguimiento que hemos estado dando a este pago, nos dicen, escuche bien y no se vaya, para que vea dónde están sus 3100. ¿Qué nos dijeron? Lo que pasa, nos dijeron en la línea del bienestar, que en este 2022 no se van a pagar retroactivos del 2021. A lo cual nosotros respondimos, pero si la propia secretaria de Bienestar se hizo el compromiso en vivo y a todo color, aquí se lo compartimos. Y en la línea del bienestar nos dijeron, ¿sabe qué? Eso es lo que hay, es la información actualizada. Y yo quiero dirigirme a usted para decirle lo siguiente, y escuche bien porque me gustaría que el día de hoy yo cuente con su manito arriba y que me apoye compartiendo la información. ¿Para qué, señores? Para que todos los pensionados que estén realmente interesados en reclamar este pago, lo hagamos juntos. ¿Cómo que no? Sí se puede. Entre usted, que es la persona afectada, y entre este humilde periodista. Y le voy a decir por qué. Señores, ahora resulta que están extraviadas 7,300 tarjetas de débito del programa Adultos Mayores cargadas con 110 millones de pesos. Esto yo a usted ya se lo había informado. Me va a decir, Vic, está repitiendo lo mismo. Permítame un minuto. No vamos a hablar de lo mismo. Vamos a hablar cómo esto le va a afectar a usted, si a usted, en los próximos pagos, en las próximas entregas de tarjetas. Así es. Algunos van a decir, Vic, creo que estás exagerando. Si usted lo ve de esa manera, qué pena. Pero me dirijo a todos los pensionados que no recibieron los 3,100. ¿Dónde están? ¿Dónde? Ya que nos digan, se hacen un compromiso, delante de medio mundo y luego apliquen la de listo, yo no me acuerdo. Yo nunca dije ese comunicado a la línea del bienestar, pues no sabemos. Ahora se dice que ya no van a pagar solamente pagos, rezagos o retroactivos del 2022. Y entonces, ¿a quién creerle, señores, si al día de hoy ya no podemos creer en un comunicado oficial como los que realiza la secretaria de bienestar? Perdón, si ofendo a alguien, pero es la verdad. Porque nos dio este comunicado oficial y creo yo una grosería para todo adulto mayor que iba a recibir este monto, que no se tomen ni un minuto para escribir en su red social, para informar en una mañanera aquellos pensionados que se les prometió un retroactivo de 3100, no lo van a recibir por esto, esto y esto. O se les va a pagar, pero se está aplazando hasta tal fecha por esto, esto y esto. No nos hagamos patos. Ese dinero ya estaba en el presupuesto. No pueden decir que no dio el dinero para pagar esos 3100. Pero ahí le voy. Me gustó mucho la actitud que usted tomó en ver la información completa el día de ayer y lo invito a que hoy haga lo mismo. Porque me alegré bastante, de verdad, que varios pensionados me decían, Bit, yo noté algo en esa información la cual nos brindó. Y yo les contacté y les decía, ¿cuál? Que cómo puede ser posible que sean 110 millones de pesos si según cuando se entregan las tarjetas bienestar en un sobre como este no tienen dinero, no está el depósito realizado. Ahí tiene la bofetada la Secretaría de Bienestar. Porque eso ya usted se lo había comentado. Señores, casualidad o no, dicen que son 110 millones de pesos. Yo también me lo pregunté. solamente dijeron eso y no dicen que están robadas, están extraviadas. Y usted se pone a pensar si llegan a encontrar las tarjetas en un sobre ya como este, así mire, totalmente roto ya, utilizado, que ya tenga la documentación como esta, mire, le voy a mostrar la pantalla afuera, ya tenga la documentación afuera, señores, aquí viene todo de la tarjeta, viene el NIT, el PIN o el código de seguridad como usted dice. Imagínese, según estas tarjetas extraviadas que en el mismo sobre viene el NIT, el PIN o el código de seguridad, la persona que se las robó va a poder disponer del monto que esté depositado. ya sean los 3100, ya sea el adelanto por BD electoral que no se le depositaron a estas personas, porque ojo, resulta ser que en lo que le voy a dar a conocer el día de hoy, que estas tarjetas contaban con pagos retroactivos, así es, contaban con pagos retroactivos porque no tenían 3850 pesos, tenían mucho más y hoy le traigo yo cada detalle de esta investigación. Señores, espero que la introducción no haya sido demasiado larga, pero de verdad me gusta explicarle lo que va a ver a continuación por si piensa irse del video que lamentablemente de verdad hay muchos que lo hacen, no podrá conocer, no podrá saber, le hará un favor al gobierno al no ver este video porque así usted ni se entera que su retroactivo ya fue robado, que su tarjeta también ya fue robada y en lo peor de los casos que jamás le darán solución. Señores, hoy hablaremos de eso y mucho más ya que igual algunos pensionados van a estar recibiendo 12 mil pesos al parecer gracias a los pagos retroactivos. Anímese, bríndeme el mayor tiempo el día de hoy. Comenzamos con la información, recuerde que aquí a continuación en cuestión de minutos estará mejor informado que otros. ¡Comenzamos! Excelente decisión la que tomó en brindarme unos minutos de su tiempo. Me esforzaré para no desperdiciar ni uno solo. Para no hacerle perder mucho tiempo vamos al tema central de esto. Antes de pasar al retroactivo de 3100, ¿qué robos se están realizando? Porque también hay tarjetas que se están perdiendo en el camino. Pero primero le voy a informar qué pensionados van a recibir casi 12 mil pesos. Así es, quiénes o cuáles pensionados van a recibir casi 12 mil pesos y todo esto gracias a los pagos retroactivos. Lo invito a que si usted en la cajita de comentarios ve algún comentario como que no dimos a conocer cuáles retroactivos son, para qué pensionados o que nos dimos la fecha, le invito a que me apoye a este humilde distribuidor escribiéndole a esa persona. Amigo, la información está ahí, yo sí la verifique. Jálele la oreja del ejemplo para que vean que usted que me está viendo sea una persona avispada. Bien, vamos con este comunicado oficial donde usted podrá escuchar de manera oficial que pensionados reciben casi 12 mil pesos gracias a los retroactivos. ¿Cuáles retroactivos? lo que a continuación va a escuchar. Prestemos atención y en breves continuamos. Deben de saber nuestros hermanos con discapacidad que este programa que esa es otra de las novedades hemos decidido como fue un compromiso con todos ustedes que lleven y reciban su pago desde enero febrero marzo abril mayo junio julio y como estamos en el empadronamiento al mes de agosto van a recibir casi 12 mil pesos en el primer pago 12 mil 11 mil y tantos cada uno de ustedes cada una de ustedes luego ya se va a regularizar y van a ser 2 mil 800 por bimestre por bimestre y así lo vamos a estar actualizando y le vamos a estar aumentando año con año para poder atender esta necesidad y ayudar a ser más llevadera su cotidianidad deben de saber ya lo escuchó señores un compromiso para que reciban un pago escuche muy bien desde los meses o bimestres enero febrero marzo abril mayo junio y julio agosto van a recibir casi 12 mil pesos en el primer pago luego se va a regularizar y van a recibir 2 mil 800 pesos por bimestre quienes recibirán tremendo apoyo tremendo beneficio las personas con discapacidad aquellos que se incorporen a la pensión que en ciertos estados ya es universal así es universal de 0 a 64 años está escuchando muy bien estos pensionados van a recibir desde enero al bimestre actual que está próximo a pagarse julio agosto si presta atención se cumple lo que nos dijo nos dijeron en la línea del bienestar aquí en BitColosal en vivo delante de todos ustedes cuando llevábamos hasta 16 veces en un solo día nos dijeron que retroactivos pagos atrasados o rezagos como le quiera decir si se van a pagar pero que tienen que ser de este mismo 2022 no del 2021 ahí nos dejaron claro que podemos ir descartando los 3100 pesos que a la fecha yo no me atrevo a descartarlo de manera completa porque recuerden que los retroactivos habían quedado en el olvido ya ni se había hecho mención si se iba a pagar el retroactivo de mayo o junio que recuerde que aquí le dijimos nosotros sabe que pensionado recuerdo a la información que nos brindaron en la línea del bienestar que nos dijeron que para que un adulto mayor que para que usted que me está viendo sepa cuando realmente le corresponde recibir un retroactivo vea como lo puede saber es a partir del mes en que usted llevó la documentación en adelante nosotros como ejemplo nos apegamos a esa regla y le comentamos hace un mes mucho antes que se diera a conocer que si iba a haber pago retrativo le dijimos si usted se incorporó en abril y aplicamos esta norma le deben de pagar mayo, junio, julio, agosto se acuerda que se lo dije con un mes de anticipación que recibimos burlas tanto de personas como de medios de comunicación pero hoy miren es un hecho un hecho que nos hizo volver a quedar bien delante de usted y de la gente que no nos tenía fe que hoy gracias por tenernos ya fe los hechos hablan señores yo aquí no nada más vengo a hablar con un perico porque sé que si hablo pero es porque me apasiona informarle y sé muy bien en qué situación están las tarjetas pagos retroactivos rezagos y quiénes están haciendo pato para no pagarle a usted lo que le prometieron así de claro se lo digo aquí sin vueltas aquí clara la situación ahora muy bien ya quedó claro eso vamos a pasar a otros temas de gran importancia bien esto que ve en pantalla a qué nos referimos vemos los sobres de las tarjetas bienestar vemos una rata con dinero en mano a una persona de lentes de un lado y a un caballero de color negro del otro esto que está viendo en pantalla no lo elaboró este humilde servidor lo elaboró usted el pueblo alzando la voz y yo me comprometí en hacer que todo todo lo que usted publique cree quiera que se dé a conocer mándemelo que aquí lo ponemos sin censura sin tamparle la cara a nadie o anda tirando indirectos ahí lo tiene en pantalla le voy a explicar qué pasa preste mucha atención pero evítame un momento aquí está miren extravían siete mil trescientas tarjetas de débito del programa de adultos mayores cargadas con ciento diez millones de pesos ok corresponderían a personas que tramitaron su incorporación al programa desde hace ocho meses algunos pensionados me decían en la cajita de comentarios no engañes a la gente eso no es verdad eso pasó en tal estado a mí no me importa qué lástima de verdad que piense así porque si pasó en ese estado puede pasar en el de usted sí en el de usted porque nadie señores nadie está libre de cien azotes y donde se extravían es que a mí lo que me llama la atención es como el cinismo se extravían cómo se van a extraviar es como si usted compriera un auto y al día siguiente se le extravía algo tan grande tan notado cómo se le va a extraviar no son las llaves no es una moneda y le voy a explicar qué está pasando aumentaron las quejas de futuros beneficiarios en la delegación del bienestar por la tardanza necesario que el delegado Iván Hernández dé la cara para negar el extravío o que acepte las irregularidades el caballero que ve en pantalla es la persona que está alzando la voz que está diciendo ¿sabe qué? aquí están las cuentas a mí no me cuadra a ver el responsable ¿quién es el responsable? o a la persona que le están solicitando una aclaración claro que aquí se lo vamos a mostrar el caballero que ve en pantalla el delegado estatal de programas para el desarrollo en Guerrero Iván Hernández Díaz recalco yo no traigo nada en contra del caballero hasta había dicho yo anteriormente que estaba haciendo un buen trabajo es de estas personas que en su red social diario publica el avance que van dando los programas pero al parecer hubo una falla queremos pensar que es eso y que él no está consciente de tremendo extravío que la verdad he ahí la duda no fueron ni cinco ni seis para que diga uno bueno pues no se nota señores fue tremenda cantidad siete mil trescientas tarjetas y a este caballero el día de hoy le estaría exigiendo respuesta y hemos estado indagando señores a ver si hubo alguna respuesta déjenme permíteme aquí en vivo y a todo color vamos a refrescar la página a lo mejor ya hay alguna respuesta algún índice pero no señores no hay respuesta del señor iván hernández días del por qué se extraviaron esas tarjetas usted qué piensa dígame en la cajita de comentarios qué piensa a mí me interesa conocer su opinión aquí tenemos avances de los programas y ahora que ya todo mundo está pues emocionado por la incorporación de personas de 0 a 64 años ahí está mire aquí se lo voy a poner dice gracias a la colaboración entre el gobierno de méxico y el gobierno del estado que cabeza evelyn salgado pineda logramos hacer universal la pensión por el bienestar de las personas con discapacidad hoy dimos arranque al operativo de incorporación de manera simultánea en todo méxico y guerrero pero de las tarjetas nada y usted me dirá bueno vi yo llevo viendo tu vídeo ya me aburrí no le veo caso no le ve caso de verdad en serio sabiendo que así como se perdieron 110 millones de pesos así se pudo perder su retroactivo de 3100 así es júzgueme si quiere cláveme si quiere señálame si quiere pero alguien lo tenía que decir esto en bitcolosal señores no lo creemos no lo creemos lo siento no lo creemos no creemos tremendo descuido y yo voy a seguir indagando se lo prometo voy a seguir indagando dónde están estas tarjetas un nuevo objetivo aquí llevamos dos los 3100 dónde están y dónde están estas tarjetas porque son 7300 tarjetas 7300 pensionados que quedan fuera de la pensión pero en la mañanera todas fueron entregadas yo no tengo nada en contra de la 4T ni del presidente al contrario creo que el presidente de Manuel López Obrador es uno de los mejores que ha habido y él no tiene la culpa ni la secretaria de bienestar el manejo señores el manejo de estos recursos y lo peor que los culpables somos nosotros usted como pensionado cuando no sabe qué va a cobrar cuando no sabe dónde reclamar cuando yo aquí me mato desgargantándome diciéndole apóyeme vamos a alzar la voz y todo el mundo me deja en su comentario no lo he recibido no esto no el otro pero sí pero apóyeme con su manito arriba muchos van a decir ah es que a ti te beneficia pues no lo hagan no le dé manito arriba pero luego no esté con todo respeto llorando que no le llegue el retrativo porque yo lo que quiero señores es que esto llegue a ojos de la secretaria o del presidente yo no le temo a eso y voy a seguir diciendo la verdad aunque créame es riesgoso porque yo sí soy mexicano y vivo en México porque es fácil señalar culpar criticar cuando uno está fuera de México pero a ver papá aquí en tierra azteca donde si sales ya usted sabe no sería el primer periodista en desaparecer pero mi trabajo aquí está señores yo me despido esperando contar con su compañía en un próximo video y recuerde que aquí en BitColosal no tenemos pelos en la lengua me despido como siempre un enorme y cordial saludo muchísimas gracias por acompañarme antes que se me olvide si usted se queda hasta el final de este video póngame BitColosal hoy martes 7 de junio del 2022 yo vi la información completa y apoyo que se nos diga o que señalen a las ratas que se están llevando tarjetas y retroactivos yo me despido como acostumbro nos vemos en un próximo video no me falle chaito chaito chaito